Julieta Pollo, una de las finalistas de Gran Hermano 2022 y quien obtuvo el tercer puesto en el famoso reality show, continúa triunfando incluso después de su salida de la casa. Recientemente, la carismática concursante anunció en sus redes sociales que planea sortear su icónica y muy querida pollera blanca, la cual causó furor durante su participación en el programa. La prenda se hizo famosa debido a un incidente ocurrido dentro de la casa, y ahora Julieta quiere compartir ese tesoro con uno de sus seguidores más fieles. Julieta Pollo se convirtió en una de las concursantes más queridas tanto por sus compañeros de casa como por los espectadores. Su personalidad divertida y sus ocurrencias diarias hicieron que ganara el corazón de todos. Aunque al principio su objetivo principal era pasar un buen momento y hacer amigos, sus estrategias de juego se hicieron más evidentes conforme avanzaba el programa. A pesar de no tener conocimiento sobre lo que ocurre fuera de la casa, cada una de las acciones de Julieta se volvían virales en las redes sociales. Uno de los momentos más destacados fue cuando una de sus polleras de efecto cuero favorita se manchó. La joven bailarina quedó destrozada y solicitó desesperadamente la ayuda de sus compañeros para intentar arreglarla, pero sin éxito. Esta situación generó mucha risa entre su público, y las imágenes de Julieta lamentando la mancha en su pollera se difundieron ampliamente por toda la web. La prenda, de una conocida marca nacional, tiene un valor aproximado de 20 mil pesos, y aunque existen muchas tiendas que venden réplicas de la misma pollera, la original se ha vuelto un ícono para los fanáticos de Julieta. Ahora, Julieta Pollo ha decidido hacer un gesto generoso y sortear su amada pollera blanca a través de su cuenta oficial de Instagram y remarcó que quiere que vaya para una cuenta Fandom. Para llevar a cabo el sorteo, ha propuesto que sus seguidores compartan ideas sobre la dinámica que se debería utilizar. La noticia ha emocionado a todos los fanáticos de la concursante, quienes han expresado su entusiasmo y creatividad al proponer diferentes formas de realizar el sorteo. Bueno, tengo acá, se los quería mostrar, miren lo que tengo. La icónica pollera, la guardo en esta bolsita y todo para que no se siga manchando, pero bueno, es la verdadera. Y como yo no lo voy a usar más porque siento que está como muy vista en mí, se los quería regalar a ustedes. Se las quería regalar a una de las cuentas Fandom, entonces quería preguntarles si les copaba la idea de hacer como un concurso de Deeds o algo así, y yo misma me encargo de mandársela a cualquiera de todas las chicas o chicos fandom que me bancan siempre, se las quiero regalar, así que eso, les copa la idea, acepto propuestas para jugar.